Después del éxito en dos años consecutivos en nuestro país, 2022 en Tlaxcala y 2023 en Hermosillo, Sonora, México. Este 2024 regresa a Tlaxcala. Hyundai, final de Copa del Mundo Tiro con Arco, Tlaxcala 2024. Los mejores 32 arqueros del mundo. Teniendo representación internacional en un estadio para 2.000 personas por sesión. El 17 de octubre será el sorteo y la inauguración. 18 de octubre, práctica oficial en campo de competencia. 19 y 20 de octubre, competencias oficiales. Conoce a los campeones olímpicos y apoya a los arqueros mexicanos. Adquiere tus boletos en boletomovil.com